Me gusta estar acá con ustedes, una oportunidad. Quería agradecer a Pablo y a todos por la invitación y por estos dos días tan lindos y tan ricos de intercambios. Bueno, yo empiezo a hablar, a pesar de que el tema es convivencia, no les voy a poner un PowerPoint porque está en portugués. Entonces, es mejor algunos errores cuando hablo de algunos errores escritos. Entonces, les voy a hablar. Si algo no entienden, me lo dicen, me corrigen, está bien. Pero les voy a hablar, pero no les voy a poner el PowerPoint. Después paso el PowerPoint para que ustedes lo tengan, etcétera. ¿Ya? Bueno. Me parece importante empezar la discusión por la cuestión de la violencia en las escuelas, a pesar de que voy a llegar a la convivencia. Porque me parece que es importante que hablemos lo que pasa en las escuelas. Y a mí me parece que lo que pasa en las escuelas es violencia, ¿no? En Brasil, como en todos los países, está muy de moda hablar de bullying. Además, no escuché una vez bullying. Acá me quedé tan contenta que ustedes no imaginan. Pero todos sabemos que bullying es un concepto de moda, es un concepto que quiere decir todo y no tiene ningún significado. Es para los periódicos, es masificado. Cuando preguntan a un chico qué es lo que pasa en la escuela, te va a contestar inmediatamente, es bullying. Bueno, pero esto no quiere decir nada. Además, el concepto tradicional es una violencia entre padres, ¿no? No hay bullying en el Congreso, no hay bullying entre profesores y alumnos, esto no existe. Bueno, entonces, hablemos de lo que existe, que son las violencias. Y creo que cuando hablamos de las violencias, lo que queremos decir es la falta de seguridad de muchas escuelas, la cuestión de la indisciplina, los conflictos, los distintos tipos de violencia. ¿Qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando, primero, de una violencia dura. Existe una violencia que viene de afuera hacia dentro de la escuela, que es la llamada, lo que dice Chesné, que es una violencia dura, la violencia que está en el código penal. Esto existe, es más raro, pero existe. Existe una microviolencia, que es la violencia del cotidiano, que es la violencia más común, más corriente, de todo lo que se habló acá antes y de lo que pasa en el cotidiano de la escuela. Y existe una violencia que es la violencia simbólica. Esta violencia, según Bourdieu, ¿no? Esta violencia, ella no son puras, es evidente. Si hablas, por ejemplo, de racismo, ¿qué es el racismo? Es una violencia dura, porque está en el código penal, es crimen, pero puede ser una violencia simbólica y puede ser una microviolencia también. Entonces, es para, en términos de análisis. Pero lo que más pasa en la escuela son las violencias relacionadas con las relaciones sociales. Y estas violencias, sí, son muy graves y pueden impedir que la escuela cumpla su función, que es socialización, enseñar, aprender, etcétera. Bueno, también se puede decir que la escuela no es más un espacio de protección. Primero, por la violencia que hay a nivel macro. Entonces, antes, hace 50 años, un chico, un pibe salía de su casa hasta la escuela y estaba protegido. Hoy, hoy, eso absolutamente no pasa, ¿no? Y pasan cosas horribles entre la escuela y sus casas, ¿no? Y la escuela, entonces, ella puede ser víctima de la violencia, pero también ella es autora de procesos muy violentos, ¿no? Entonces, podemos decir que en la escuela hay una violencia que viene de afuera hacia adentro, pero ella no solo reproduce, porque esto se escucha también, en una sociedad violenta no se puede hacer nada. En una sociedad violenta la escuela tiene que ser violenta. No, en la escuela ella puede reproducir la violencia, pero ella reproduce su misma violencia. Y reproduce una violencia institucional muy, muy grande y muy, muy fuerte. Sebastián Pérez y Jacques Pérez trabajan mucho sobre la cuestión de la violencia institucional. Y me parece que cuando la escuela sufre, tiene, y toda la escuela tiene, porque la escuela es violenta en sí misma, ¿no? Ella tiene procesos muy violentos, pero cuando ella no sabe hacer reflexiones, sobre esta misma violencia, ella no puede cambiar nunca. Bueno, hay muchos, hay muchas investigaciones internacionales, nacionales, sobre principalmente, que se está hablando mucho, de la convivencia escolar, pero del clima escolar también, ¿no? Porque el clima escolar es fundamental para que una escuela pueda tener una convivencia y para que los alumnos tengan una cualidad buena y un estar bien y sentirse bien en esta escuela. Bueno, yo cito la investigación de OCDE que salió ahora, que vos estabas hablando y que estábamos hablando, que en esta investigación es la primera vez que se mide el grado de satisfacción de los jóvenes hacia sus escuelas, que ya es un avance por lo que hacía la OCDE. Bueno, quiero contarles que la Flaxo, yo vengo trabajando sobre violencia hace muchos y muchos años, y la Flaxo, este, o sea, desde 2002, ¿no? Tengo muchas investigaciones con la UNESCO, con otras instituciones, y la Flaxo en 2015 hizo una propuesta para el Ministerio de Educación sobre un trabajo de diagnóstico en las escuelas, que fue bastante grande, fueron 140 escuelas en Brasil y con más de 6.000 alumnos que hicimos el trabajo. No, no, quiero contarles también entre paréntesis que no tenemos nosotros acuerdos o sistemas de convivencia, no hay, no existe eso en Brasil, no hay una ley sobre, y no hay un sistema de convivencia. Entonces, no hemos conseguido esto hasta hoy, a pesar de todo lo que hablamos y demostramos, o cuánto es importante, no existe eso en Brasil. Entonces, lo que quiere decir es que trabajamos con el Ministerio de Educación, con los estados y con los municipios también. Así trabajamos nosotros. Entonces, hicimos este trabajo y con todos los cambios políticos que pasan en Brasil, tuvimos que interrumpir el trabajo. En 2016, el BID nos hizo una propuesta de trabajo también sobre el tema. El tema del BID era convivencia y resiliencia en las escuelas. Nunca habíamos trabajado resiliencia. Tomamos el tema, el BID está haciendo este trabajo en otros países también, no es solo en Brasil. Ellos tienen un cuaderno, modelo que se llama 360. ¿Quién tiene curiosidad para entrar? Les cuento que hemos dado una vuelta completa a lo que nos propuso el BID. Pero, y se quedó llamando así, el papel de la educación para jóvenes que han sufrido violencia y otros riesgos, y en dos estados de Brasil, en Ceará, en Río Grande del Sur. O sea, uno en el nordeste y otro en el sur, completamente distinto. Bueno, entonces este programa, lo que se proponía hacer era hacer una, reflexionar sobre los factores de riesgo y los factores de protección existentes en las escuelas, pero no solo en las escuelas, las comunidades también. Eso porque la preocupación era el abandono escolar, la repetencia, la evasión escolar y todas estas cuestiones donde los chicos y los muchachos no aprenden. Hemos trabajado, en Brasil es distinto, porque la secundaria empieza cuando los chicos tienen 15, 16 años. O sea, tenemos tres años de secundaria, no es como ustedes, ¿no? La primera parte de la secundaria de ustedes en Brasil se llama la enseñanza primaria 2. Entonces, bueno, trabajamos en el primer año de lo que es secundaria para nosotros, o sea, con chicos de 15, 16, 17 años. Y porque ahí, no sé acá cómo es, pero en Brasil, el abandono escolar, la evasión, se da exactamente en el primer año de la enseñanza secundaria. Ahí hay un grande abandono escolar, los chicos dejan la escuela de una manera, mismo podemos decir, masificada. ¿Qué es lo que se propone el programa? Primero, una investigación sobre victimización en las escuelas y en la comunidad, ¿no? Un survey lo hicimos. Pero este survey es un exantes, porque vamos a trabajar en la escuela todo el año para hacer otro survey en el final, para hacer una evaluación de impacto. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Bueno, hicimos grupos focales con estudiantes, con profesores, con, ¿cómo es director? ¿Qué se me olvidó? ¿Rector? ¿Rector? Porque nosotros decimos directores. Sí, acá también. Bueno, los directores y los papás también, ¿no? Bueno, una cuestión importantísima, después lo hicimos en 25 escuelas, el survey. Y estamos trabajando en cinco escuelas que son, que eligieron los estados, las secretarías de educación, estas escuelas, que son las escuelas más complicadas en regiones más complicadas también, ¿no? Las cosas que nos pasaron son espeluznantes, ustedes no se pueden imaginar. Bueno, pero trabajamos en estas cinco escuelas y lo que hicimos fue, del survey, que fue bastante largo, hicimos la devolución de los resultados a todas las 25 escuelas. Yo creo que fue la primera vez que las escuelas recibieron algo concreto en sus manos. Y les voy a decir algo. Me parece que solo lo van a aprovechar las escuelas que vamos a continuar este trabajo. Las otras no consiguen hacer nada si no hay algo más concreto, gente trabajando con ellas. Pero hemos hecho la devolución de resultados, de los resultados. Hemos hecho la devolución de resultados del general, o sea, de las 25 escuelas también, para la Secretaría de Educación. y fuimos a las cinco escuelas, o sea, cinco y cinco, diez, y elaboramos un plan de acción con algunos profesores, el director de la escuela, y 20 alumnos que ellos elegían. Pedimos, lo que pedimos fue un alumno que tenga una diversidad, hombres, mujeres, chicos que son homosexuales, chicas que son lésbicas, bueno, los más negros, blancos, etcétera, etcétera. Y con estos chicos elaboramos este plan de acción a partir del resultado de la investigación y a partir de los problemas que ellos apuntaban en las escuelas. Pero los problemas más, más, digamos, del día a día, por ejemplo, qué sé yo, no hay agua fría en un lugar que hace 38 grados. Entonces, no hay agua fría. Entonces, ahí vamos a ver qué hacer y con quién hablar, sea en la escuela, sea afuera de la escuela. Bueno, entonces, además de eso, estos chicos tienen que hacer ellos mismos una investigación sobre sus escuelas. O sea, estamos formando chicos investigadores. Hacemos una capacitación a los profesores, tenemos unos libritos de 20 páginas sobre lo que es ser joven o adolescente en Brasil hoy. ¿A quién les interesa? Pueden mandarles después también sobre violencia en las escuelas, sobre cuál es la importancia de un diagnóstico participativo y también sobre instrumentos y herramientas de investigación. Entonces, capacitamos a los profesores, son los profesores que tienen que hacer la capacitación a los alumnos, acompañados por algunos de nosotros, que los acompañamos para ver si pueden hacerlo. Y a partir de ahí, estos chicos reciben un cuadernito, que es su cuaderno de campo, se dice en español, su cuaderno de campo, tienen que anotar y les damos una serie de instrumentos que es lo que queremos hacer. No es que mandamos, miren lo que pasa en las escuelas, tienen las cuestiones y trabajan en dupla, cada dos alumnos. Una vez por semana se reúnen con estos profesores. También ellos tienen oficinas de educomunicación, o sea, oficinas de educomunicación donde ellos van a poder transformar este material de investigación en material concreto. Van a sacar fotos, van a hacer videos, van a hacer periódicos. Hay una escuela que quiere hacer teatro, claro, el pobre del educomunicador no entiende nada de teatro, pero va a tener que arreglarse, si quieren hacer poesía, si quieren hacer, bueno, lo que sea, pero el educomunicador va a darle la técnica y va a tratar de aprovechar lo que está en el trabajo de campo de ellos. En el final, que va a ser final del año, tuvimos muchísimos problemas, pero que ustedes no se pueden imaginar, primero porque hubo una huelga de profesores y después una huelga de alumnos. Entonces, nos atrasó un montón. Tenemos problemas con algunas escuelas, porque como no hay un, como decir, como no hay un sistema de convivencia, algunas escuelas quieren, otras no quieren, o sea, que les vean cómo están, qué es lo que pasa, que les ocupe el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, muy, muy complicado trabajar de esta manera cuando no tienes algún sistema, a pesar de que está el BID, ¿no? Bueno, no hablé nada, pero hablé algo. En el mes de, en el final del año, hacemos de vuelta los grupos focales y hacemos de vuelta el survey. El año próximo, les damos de vuelta, se va a hacer un seminario, el BID va a hacer un seminario internacional, donde va a invitar varias personas de otros países que trabajan, que trabajan en el tema, pero que también están trabajando el mismo proyecto y hacemos un seminario nosotros también más chiquito con ellos, etcétera. Hay un montón de cosas sobre metodología, pero quiero decirles algunos de los riesgos que ellos apuntaron. Bueno, los profesores, lo que dijeron es que están insatisfechos, hay mucho trabajo, es todo muy burocratizado, ellos no están instrumentalizados para trabajar con la problemática de violencia vivenciada por los jóvenes. Lo que dicen los chicos, un currículo desvinculado de la realidad de ellos, la falta de los profesores, en Brasil hay una ley que los profesores pueden faltar algunos días por año, que son bastantes, ellos reclaman mucho. Dicen que los profesores son arrogantes, ¿cómo se dice? Debochados, que cargan, que cargan a los alumnos. ¿Debochados? ¿Dificentes? No, no, además de, bueno, no importa, arrogantes, maleducados, que los cargan, sí, sí, que los cargan, bueno, que ellos se sienten desmotivados, desvalorizados, que hay prejuicios contra ellos, que hay conflictos, que hay ameasas, que hay agresión física entre los estudiantes, y lo que llama la atención en todas las escuelas son las peleas entre las niñas, el uso de drogas, hay un gremio, ustedes no dicen gremio, dicen gremio, hay un gremio que es poco representativo, bueno, hablan muchísimo todas las escuelas de la infraestructura, no hay internet, no hay computadores, no hay laboratorio, no hay papel higiénico en los baños, no hay iluminación, no hay ventilación, cuando hay lugares que tienen, que hace como Ceará, ¿no?, que hace, qué sé yo, 35 grados, es un calor que ustedes no pueden imaginar, las clases son precarias, la agua es mala, el agua es mala, no hay cuadras de deportes, ellos critican la percepción de la familia, de los profesores sobre sus familias, que son consideradas desestructuradas, la merienda es pésima y poca, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los factores de protección? Los amigos, la familia, el uso del uniforme en las escuelas, eso porque no es una realidad en todo Brasil, porque ellos se sienten protegidos, porque se les pasa algo en la calle, saben que pertenece a tal escuela. Muchos de los profesores que los apoyan, escuela en tiempo integral, o sea, si hay una discusión de cambio de la escuela secundaria en Brasil, que va a ser periodo integral, pero esta es otra historia, toda una discusión sobre eso, y los chicos que pueden salir de la escuela en horarios que son flexibles, porque a partir de una determinada hora es muy peligroso estar cerca de la escuela. factores de riesgo en la comunidad, asaltos, tráfico de drogas, ¿cómo se dice toque de recolvido? No sé si hay acá, pero esto que el tráfico impone que a partir de tal hora no salís más a la calle. Toque de queda. Toque de queda. Toque de queda, división territorial, hay una escuela acá, hay un grupo del tráfico acá, otro acá, bueno, es una complicación en la escuela y es una complicación para los chicos y las chicas salir de la escuela. Participación de los jóvenes en el tráfico de drogas, el uso de armas, la homofobia en la comunidad, faltan proyectos en las escuelas, pero faltan en la comunidad también para los jóvenes, no hay manutención de los pocos equipamientos, por ejemplo, del campo de fútbol, por ejemplo, y otras cosas. La policía, todos los jóvenes critican a la policía, o sea, que no toma partido, es discriminatorio, no ofrece seguridad a los jóvenes y además los pega y los pega mucho, y los pega duro, ¿no? Desempleo y muchos jóvenes que se han muerto en la comunidad, que son los factores de protección de la comunidad, la iglesia y la, mira, miren eso, la convivencia amigable con algunos traficantes que los protege, ¿no? Bueno, tengo un montón de datos cuantitativos, pero solo les voy a leer algo que cuando les preguntamos cuando tienen algún problema lo que hacen, nos llamó muchísimo la atención que 5% de ellos dicen que quieren morir, ¿no? 10 de 6% que se quedan aislados y solo 15% dicen que buscan ayuda. Eso nos llamó mucha atención por la película esta, 13 razones por qué, no sé cómo traducen ustedes, ¿no? Todo este drama y cuando les preguntamos si tienen amigos en las escuelas, 60% dicen que sí, pero 15% dicen que muy pocos amigos. Entonces, creo que tenemos que prestar atención muchísimo en esta cosa, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Resultado, tuvimos el dado, situacional de la violencia por escuela y el conjunto para la secretaría, devolvimos los datos, la conversación con cada una de las escuelas, la capacitación de los profesores, etcétera. Esperamos que mejore el clima escolar y las relaciones sociales, esperamos que se entienda mejor la violencia en las escuelas y la convivencia, esperamos que tenga una participación muy grande de los estudiantes en las escuelas porque, como no hay ley de convivencia, no hay participación en ninguna. Los estudiantes haciendo su iniciación científica como investigadores, el reconocimiento de los problemas de la escuela y de la región también donde están, ellos generan contenidos críticos a través de la educomunicación, esperamos que hay una, no sé si acá es así también, pero la comunidad es algo y la escuela es otra, o sea, los portones de la escuela no son simbólicos, son reales, entonces, esperamos que tenga una relación mejor con la comunidad escolar, que tengan más espacios de conversaciones y esperamos también, sí, la última palabra, esperamos también que la familia, que es otro problema también, yo no puedo imaginarme que acá sea muy distinto, pero es un problema las relaciones familias de escuela, entonces, con este programa esperamos traer de una forma más explícita todos los problemas de la convivencia escolar y que un día tengamos también una ley o un acuerdo o algo así de convivencia en las escuelas. Muchas gracias. Nuestra intención, nosotros trabajamos con Ilia en un grupo de investigación que reúne diversos investigadores de facultades sociales, de humanidades, gente de trabajo social, de sociología, de psicología y también en proyectos de extensión que vinculan artistas y que un poco la intención nuestra era conversar en torno a un estado de situación de la educación uruguaya pensando un poco cómo se cuestiona el derecho a la educación y sobre todo en algunas cuestiones claves que tienen que ver con la vida cotidiana de los adolescentes y de los jóvenes, una cultura escolar muchas veces excluyente y que además se plasma en dos elementos como bastante marcados, por un lado las lógicas participativas bastante complicadas y a veces obstruidas y por otro lado también cómo se plasma esto en una lógica de convivencia. Así que la idea es mostrarles algunas cuestiones medulares a nuestro entender y también mostrarles algo del material audiovisual que hemos generado en estos años que ilustra un poco la situación pero que también a veces habla por sí mismo no es un texto en sí mismo. Así que quizá como punto de partida marcar la idea de que por la ley de educación del 2008 la educación es obligatoria en toda la enseñanza media. Esto es algo novedoso en realidad tiende tres años a lo anterior y entonces marca de alguna forma un escenario donde además de que la educación es un derecho también es una obligación del Estado garantizarla en todo su trayecto. y por lo tanto conjurar todas las fuerzas institucionales para que todos estén dentro del sistema educativo todos logren culminarlo sin importar sus diferencias de género de edad de lugar donde viven de contexto socioeconómico y de alguna forma esto es un mandato que coloca un horizonte claro de hacia dónde se supone que la educación debería ir que es esta universalidad en el plano formal. Ahora un poco lo que se marca a partir de diversos enfoques de investigación es que justamente esta universalidad formal choca un poco con la realidad y con una realidad bastante desigual en la cual va marcando que hay una serie de problemas que básicamente hacen que vayamos perdiendo estudiantes a lo largo del recorrido y justamente estas trayectorias diferenciales son regresivas según el origen socioeconómico de los estudiantes esto es algo que en realidad ya se sabe hace mucho tiempo pero que nosotros seguimos reproduciendo es decir que hay menores probabilidades de culminar la educación básica según peor sea el contexto y en este sentido lo que identificamos es un nudo particularmente importante en lo que es la educación media básica esto es los primeros tres años de la enseñanza media así de primero a tercero los estudiantes tienen entre 12 y 15 años donde hay una serie de cuestiones institucionales que entendemos que afectan de forma muy selectiva a un grupo particular de estudiantes que provienen de origen de exclusión social ante los cuales un poco como señalabas digamos las vulnerabilidades sociales y económicas que ellos viven cotidianamente se ven reforzadas por lógicas excluyentes que genera el sistema educativo a su interno entonces para reseñar un poco algunas de estas cuestiones de estos procesos por un lado nos parece que hay una serie de procesos que tienen que ver con procesos disciplinares y de estigmatización cuando uno se adentra al mundo escolar y empieza a ver cómo funciona nos encontramos con que hay una serie de prácticas fuertemente penalizadoras y excluyentes con determinados símbolos pautas de conducta podemos pensarlo en términos de hábitos de Bourdieu formas de relacionamiento que son muy fuertes con una cultura asociadas a una cultura adolescente pero sobre todo de algunos adolescentes entonces por ejemplo el gorro la gorra que los adolescentes tienen acá acá pueden ver alguno de ellos pero había otra foto acá como bastante ilustrativa la gorra la vestimenta la forma de vestir la forma de hablar es fuertemente penalizada y es penalizada no solamente en términos de cómo se trata a los estudiantes de cómo se los concibe como sujeto de derecho sino también de una serie de prácticas burocráticas que efectivamente se ejercen para algunos estudiantes y por otros no trayendo hace poco hablamos con un director que nos decía bueno sabemos que la educación es un derecho pero hay algunas prácticas o algunos comportamientos que parece que los adolescentes van perdiendo al derecho al pasar lo decían no resonó hace tres meses que nos lo dijo y seguimos pensando en la pérdida del derecho por el comportamiento y entonces estas prácticas sin duda que además de ejercer una fuerte violencia simbólica un poco lo que estamos empezando a ver es que además tienen sus repercusiones en términos de los impactos de la calidad de educación que reciben y en algunos casos también de la permanencia por otro lado y reforzando esta situación una cosa que cada vez empezamos a visualizar más es la forma en que los diagnósticos psi o sea de los ámbitos de la psicología de la psicopedagogía y de la psiquiatría son introducidos en el ámbito escolar con una serie de problemáticas bastante grandes es decir se supone o se entiende que los diagnósticos del área psi son válidos en la medida en que operan en un campo de saber muy particular que trabaja con otra serie de conceptos y que le dan sentido y por lo tanto cuando se interpreta se interpreta desde esa lógica de conocimiento y lo que sucede de forma creciente es que esos diagnósticos son introducidos al aula y leídos por otros y a la forma que son leídos terminan reforzando esos handicaps y terminan siendo como una variable explicativa de los fracasos en realidad de los fracasos si se quiere de la profecía autocumplida y cada vez más digamos empezamos a entender las formas en que opera esta idea de la ideología de la normalidad entonces de alguna forma se espera que haya un sujeto pedagógico y al mismo tiempo se lo constituye de esa manera cuando ese sujeto no logra encajar en el molde que le habíamos previsto diagnosticamos su fracaso y entonces cada vez más se escucha esta idea de bueno el adolescente es hiperactivo el adolescente en realidad tiene problemas de atención tiene problemas para quedarse quieto tiene problemas para comprender y sobre esta misma lógica un tercer punto que tiene que ver con las prácticas de medicalización hace ya algunos años que se está empezando a medir un poco las formas en que se medicaliza y depende de la fuente de datos que se tome se entiende de que Uruguay para estos adolescentes está medicando por lo menos el doble que el promedio mundial y en contexto de exclusión social esa cifra a veces es cuatro veces entonces esto que parece que ya nos acostumbramos a que es así que decimos bueno pero en realidad es un fenómeno mundial en realidad no es un fenómeno mundial es un fenómeno en algún sentido regional y que identificamos bastante en Uruguay y que identificamos sobre todo en estos contextos y por último algunos elementos que quizás se vinculan más fuertemente con lo que han conversado que tienen que ver justamente con la cultura política de los centros y de quienes conducen los centros por esta misma ley de educación se han plasmado una serie de espacios idóneos o que se entienden idóneos para trabajar la participación estudiantil y para poner en comuna a toda la comunidad educativa no existen los acuerdos de convivencia en Uruguay así propiamente dicho como formalmente escritos o por cada centro educativo sino que se supone que cada centro tiene la autonomía para establecer las formas en que quiere funcionar entonces los espacios de participación que son consagrados por la ley de educación en la práctica en un estudio reciente se muestra de que en la mitad de los centros educativos han sido convocados y si además uno es más exigente dice bueno además de ser convocados cuántos se han reunido seis o más veces la cifra más o menos asciende a menos del 10% según el subsistema si es formación docente secundaria técnico profesional entonces eso marca de que son básicamente un espacio bastante escaso y si uno es aún más exigente dice bueno en aquellos lugares donde se convocaron de que se habla porque puede ser un espacio justamente para para trabajar para dar lugar a la participación para vincularse de otra manera en realidad uno se encuentra que la mayoría de las funciones han sido en términos económicos o administrativos o sea para que los estudiantes hagan una colecta o hablen con los padres para que contribuyan con dinero que participen un poco más entonces de alguna forma lo que vamos identificando es que ese espacio no está funcionando para trabajar y para discutir la cultura política o para brindar un espacio de participación entonces sobre esa ausencia de espacios también tenemos una cuestión que son prácticas autoritarias que siguen estando presentes y que están muy vinculadas al maltrato al silenciamiento de los estudiantes y que de alguna forma aún identificamos presentes en las formas de trabajar y de ejercer la docencia hace poco también conversaba con una docente que me decía bueno lo que pasa es que lo tuve que echar porque estaba comiendo chicle y tenía las piernas arriba del banco del compañero y yo le puedo perdonar que no entienda nada de matemática pero no que coma chicle entonces lo había echado y de alguna forma eso pone de relieve como la cuestión disciplinar está en el centro por lo menos para esta docente y si se quiere tener una mirada un poco más de lo que debería ser estas políticas de convivencia asociadas a los centros nos enfrentamos también a un tercer elemento que tiene que ver con un fuerte arraigo de una perspectiva asignaturista en la educación y en las formas en que los docentes conciben su labor y en las formas en que los centros se organizan es decir cuando uno un poco sondea las formas en que se trabaja y se comparte en los diferentes centros de la enseñanza media uno rápidamente se da cuenta de varios fenómenos el más conocido si se quiere es la idea de que el docente trabaja puertas adentro entonces es dueño de su aula pasan cosas maravillosas allí a veces también pasan cosas que dan para reflexionar pero hay poco trabajo en colectivo hace poco venía Fulan a Uruguay y decía bueno la idea del trabajo en equipo el trabajo docente y es algo que ciertamente es muy complejo de encontrar porque por un lado los espacios de coordinación docentes son son a veces muchísimos porque los docentes están en muchos centros y por lo tanto cuadriplican su espacio de coordinación sino que a veces también utilizan esos espacios para hacer todo el trabajo que han tenido y les fue quedando pendiente corregir exámenes llenar libretas entonces la posibilidad de compartir de estar en contacto con los compañeros de proyectar un poco lo que sucede a nivel centro y así colaborar y fortalecer un proyecto pedagógico de centro es algo que todavía resulta un poco complicado o es una idea que aún no logra cuajar y por último también esto termina reforzando dificultades de vínculo con la comunidad educativa comunidad educativa en un sentido amplio es decir los docentes los directores los estudiantes los padres los vecinos las redes institucionales que están operando en el entorno del centro y que de alguna forma cuando uno va a hacerse una imagen de cómo es el centro educativo efectivamente la imagen que viene es de un centro amurallado no es un sistema abierto en el cual entran y salen los diferentes integrantes de la comunidad o los miembros del barrio sino que sistemáticamente uno empieza a trazar límites los gurises los jóvenes que es del murito de enfrente que se juntan los padres que vienen a molestar los jóvenes que están consumiendo droga del otro lado y nosotros estamos acá de hecho hay una historia bastante tragicómica en el marco del proyecto de extensión que nosotros fuimos generando por ejemplo trabajando el arte y la danza en uno de estos centros surgió en un momento que los docentes exigieron que por seguridad se pusiera se construyera un muro y hay una correlación gremial bastante fuerte orientada a la securitización de los centros y en realidad el centro ya disponía de rejas entonces se hizo un paro para poder poner un muro detrás de la reja y el paro terminó es decir el muro la construcción del muro dejó sin agua el centro entonces después obviamente hubo que hacer un paro porque no se puede trabajar sin agua pero de alguna forma es como es un círculo brilloso terrible que creo que pone sin duda en jaque a las formas de construcción colectiva e incluso las demandas colectivas y las formas en que se tramitan y entonces para generar un resumen de esto lo que identificamos es un fenómeno general que más o menos hemos intentado resumir bajo la idea del sufrimiento escolar este sufrimiento que se vive por parte de los diferentes miembros de la comunidad educativa de los docentes sin duda un poco la idea del malestar es ya hace años que está circulando y en muchísimos países en América también en Europa la idea de que los docentes no se encuentran realizados con su trabajo de que sienten de forma muy justificada una cantidad de fenómenos de frustración muchas veces solos o sea procesos anómicos que están viviendo pero también del lado de los estudiantes es esto sumado a la idea de la falta de poder institucional que emana de su condición en la institución la cual tiene una serie de consecuencias negativas como les comentaba es decir desde sufrir malos tratos de forma intersubjetiva de forma institucional hasta eventualmente el abandono y en el medio una cantidad de grados que incluye la escolaridad de baja intensidad etcétera entonces este fenómeno del sufrimiento escolar empieza a ser de relieve y nos pone un poco a pensar en términos de su potencia no solo para comprender lo que está pasando en la educación hoy sino también todo lo que podría pasar todo lo positivo que podría pasar si nos pusiéramos a trabajar al respecto entonces acá una idea ¿no? de estamos en crisis que surgió un poco cuando íbamos con mi padre a comer en un restaurante y estaba lleno me decía la crisis esto es el problema de la crisis y un poco esto conversando siempre con compañeros colegas docentes y en el marco de su trabajo alguna vez siempre aparece la noción de que la educación está en crisis y es una crisis que no es como antes entonces uno empieza a llevar el antes hacia atrás y dice bueno ¿cuándo es que la educación no estaba en crisis? entonces bueno hemos logrado ir 50 años para atrás viendo diagnósticos de la educación en crisis un diagnóstico eterno y que de alguna forma si uno da un paso al costado y se abstrae un poco de la mirada angustiante que muchas veces le genera una cantidad de procesos que vive es una realidad de que la educación es como institución central de la sociedad evidentemente siempre está en el ojo del escrutinio público y además es una institución cuyos objetivos se modifican con el tiempo a cada nuevo momento histórico a cada nuevo análisis de coyuntura a cada nuevo cambio del gobierno político hay un nuevo alineamiento un nuevo alineamiento al cual mágicamente todos los actores deberían poder transformarse y convertirse en otras personas y poder dar respuesta a ello y es natural que no lo puedan es natural porque el sistema tiene sus características y las personas también entonces pon un poco de relieve la idea de que los docentes tienen que ser unos navegantes ávidos que logren interpretar los signos de su tiempo que logren conjugar acciones y trabajar juntos para también poder dar su mirada en estos contextos específicos también creo que la labor docente tiene una cuestión central también que tiene que ver con cómo se vincula con la comunidad educativa por ejemplo para lograr conjugar a veces demandas que surgen de las comunidades de muchos barrios que justamente como el docente es el actor clave es el que sabe de educación es el que conoce a las personas es también quien tiene la capacidad de reinterpretar las necesidades de la comunidad educativa en términos de lo que la educación tiene para dar y entonces el foco que colocamos tiene que ver con las prácticas pedagogicas como fuente de campo esto tiene que ver con que una institución como la educación el resultado de lo que hace está intrínsecamente vinculado a lo que hacen sus docentes que en definitiva son el motor de lo que está pasando las formas políticas que articulan terminan teniendo los resultados en algún sentido no solamente de su PP a vida de los estudiantes sino de la política educativa de cómo eso que se piensa en un cajón o se emite en un decreto después se traduce en prácticas políticas efectivas y en prácticas pedagógicas efectivas y aquí algunos ejes clave que es un poco lo que les mencionaba el vínculo con la comunidad la capacidad de generar proyectos donde la autonomía sea justamente bien entendida donde los colectivos tengan la capacidad de generar educaciones distintas para contextos distintos la autoridad docente no vinculada al autoritarismo sino justamente a un poco las cosas que mencionaron un poco antes al vínculo con el otro al reconocimiento con el otro al poder motivar al poder guiar a los adolescentes y a las colectividades y también pensar en los cambios generacionales y sobre esto bueno pensar en el primer elemento qué forma parte de mi trabajo y en realidad eso si alguna vez dimos como respuesta lo que el saber el saber asignaturista cada vez más parece que en realidad además de eso porque evidentemente nunca va a ser una apología el no saber además de eso parece necesario articular toda una cuestión una cantidad de cuestiones que vinculan a lo afectivo que se ponen de relieve y que parecen centrales y aquí reivindicar nuevamente el rol político del profesor el rol político en términos de lograr justamente generar cambios que emanen de sus prácticas cotidianas y también de sus orientaciones políticas y por otro lado pensando en el alumno y la trayectoria me gusta mucho esta foto porque les pedimos que dibujaran libremente nunca vi un autorretrato más claro que el de este estudiante que lo hizo en un segundo pero que cada vez más para tomar esta idea pone digamos se coloca la idea de las políticas de subjetividad las formas en que la educación es interpretada es tomada por quienes ejercen su derecho a educarse y logran justamente realizarse en ese proceso sentirse felices proyectar su futuro y en este sentido recuperar un poco la narrativa la palabra qué lugar ocupa en el mundo cuestiones semánticas y gramáticas también de la convivencia que están plasmadas en algún libro y entonces en este sentido vincularnos con el saber en el marco de un proyecto de vida el proyecto de vida de los adolescentes y también de quienes desarrollan la educación y para cerrar nomás algunas experiencias prometedoras que a nosotros nos han dejado bastante contentos pero que son semillas que también estamos como regando y viendo qué pasa con esto por un lado la idea de propuestas artísticas donde nos ha permitido un poco vincularnos de otra manera el arte como forma de construcción el arte que permite justamente a los adolescentes apropiarse lo que hacen ser creativos aprender y ahí en el arte bueno uno puede utilizar lo que quiera desde la historia del adolescente hasta la matemática en la métrica musical o sea hay un millón de cosas para trabajar pero que además nos han colocado a los educadores y a los adolescentes en un plano de horizontalidad que ha resultado bastante interesante justamente para trabajar de otra manera saliendo del aula o transformando el aula juntándose adolescentes de primer año de cuarto año saliendo a la calle etcétera y en un segundo plano recuperar también la idea de los talleres con los delegados estudiantiles o sea ver cómo justamente además estas demandas se logran canalizar para intentar buscar cambios en la cotidianidad de los centros y generar acuerdos lograr efectivamente plasmar acuerdos satisfactorios para todos quienes habitan el espacio escolar y por otra parte con los docentes pensar algunas cuestiones que se han generado ya las conversaciones entre docentes algo que parece tan sencillo en realidad tan primario como conversar y que a veces es tan escaso en muchos espacios y que ha logrado efectivamente ser un locus donde generar de verdad una confianza y un espacio muy productivo y por otra parte o en un último nivel intentar tender a prácticas de gestión participativas donde los docentes logren ejercer sus liderazgos y logren también empujar por la escucha en lo que son las políticas de los centros educativos que muchas veces tienen como directores tienen a directores poco motivados o que encuentran poco diálogo poca capacidad de construcción justamente colectiva y aquí también tener un poco de humildad desde la sociología de dejar de acercarnos de entender a la educación como una caja negra a la cual la sociología tiene cosas para decirle y empezar a perfilarse desde otro espacio por ejemplo narrando experiencias documentando experiencias sistematizándola con los docentes los docentes escribiendo produciendo el investigador cerca de ellos leyendo lo que está haciendo intercambiando ideas y generando productos que no son un paper que presenta un investigador en un lugar sino que en realidad es una construcción colectiva que tiene valor justamente para el investigador por supuesto y para las comunidades que le dieron origen entonces para cerrar un poco esta idea si estamos en un espacio signado un poco por la frustración y el sufrimiento escolar y si a veces estos procesos anómicos están presentes y no nos dejan reconocernos en lo que hacemos recuperar esta frase de Frenadé que quizás es necesario volver a colocar la educación en el mismo seno del devenir de la vida muchas gracias buenas tardes primero les agradezco quedarse un viernes a esta hora muchas gracias yo vengo de Chile de Valparaíso estoy encantada de estar acá nosotros tenemos siempre muchas dudas que se está haciendo en Argentina en Uruguay países vecinos la verdad que nos conocemos poco y hablamos poco dialogamos poco y creo a nosotros también nos pasa al interior de nuestro país quiero compartir con ustedes a modo de presentarme nuestra página web que es como se llama programa de apoyo a la convivencia escolar pases.cl ahí pueden encontrar en la sección sobre todo recursos algunas de no solo recursos de artículos científicos y no científicos sino también recursos herramientas educativas que hemos ido trabajando por ejemplo hicimos un tablero de la convivencia con juego justamente para apoyar los diálogos pedagógicos entre profesores somos un grupo de apoyo a la convivencia que es básicamente investigación en convivencia escolar pero con alguna orientación a la acción bueno cuando lleguen a su casa podrían mirarlo ahora me voy a centrar en la presentación que viene siendo F5 me pilló la tecnología pases entonces como les contaba algunos se incorpora dentro de un nuevo centro este es un nuevo desafío que es un centro de investigación para la educación inclusiva inclusión en el sentido que estamos hablando ahora no inclusión únicamente de estudiantes con discapacidad o sea un poco la idea de la escuela como un sistema con procesos excluyentes y un desafío enorme para la inclusión de todas las diversidades yo les vengo a presentar hoy día resultados de una investigación que es de cuatro años financiada por nuestro CONICET equivalente estamos en el año tres y la verdad es que por primera vez esto me ha ayudado mucho me sirve a integrar un poco los resultados de una tarea de investigación que ha sido bien ambiciosa que tiene por objetivo describir y analizar las políticas y prácticas de abordaje de la convivencia escolar y ya les voy a ir explicando por qué en ambientes punitivos segregados y con pruebas estandarizadas con altas consecuencias nosotros en estos tres años hemos hecho un análisis de las políticas educativas en convivencia escolar y luego a partir de eso hemos ido trabajando una metodología que es mixta cuantitativa y cualitativa a nivel de las escuelas y también a nivel de las aulas específicamente de las salas de clase en realidad esto está abordado de una perspectiva social ecológica un poco los micro mesos y macro niveles y vamos a terminar el próximo año con mesas de discusión colaborativas un marco en el cual nos situamos y que en realidad es fruto de una investigación doctoral de Macarena Morales y que yo presenté hace creo dos años en Uruguay cuando tuve la oportunidad de compartir con Nilia y con Pedro también son primero es la idea de que en realidad los países y las personas y las instituciones que trabajan en convivencia escolar no lo hacen la pregunta para qué para los mismos fines hay de alguna manera lógicas distintas de trabajo que movilizan la acción para abordar la convivencia escolar y eso consideramos que es importante tenerlo en cuenta a nosotros nos sirvió mucho porque este cuadro por ejemplo es un ejemplo de que no son realidades tan locales nacionales chilenas sino que se enmarcan en perspectivas que también les pasa en otros países una primera perspectiva es democrática lo que aquí comentaban Argentina en la década de los 90 también le pasó a Chile una idea de que hay que trabajar la convivencia escolar de manera muy democrática para reinstalar las democracias nuestra primera política nacional de convivencia escolar del año 2000 tenía ese foco sin embargo también hay otras lógicas que no son de convivencia o reconstrucción democrática por ejemplo la de seguridad ciudadana estas políticas de tolerancia cero que bueno en los países anglosajones se tradujo por ejemplo en los detectores de metal en la escuela unas prácticas muy policiales muy de control ciudadano que se instalan luego en la escuela eso de alguna manera es distinto a una lógica más desde una salud una salud mental o una perspectiva menos de salud colectiva más de salud individual la idea de que en el fondo los estudiantes pueden caer en conductas disruptivas y eso es un factor de riesgo para su salud mental futura pero también para futuras acciones de delincuencia por ejemplo en las cuales ellos puedan incurrir entonces esta acá la parte de la segunda columna estrategia son algunas de las estrategias de intervenciones por ejemplo en salud mental intervenciones para poblaciones en riesgo promoción de comportamientos positivos adaptativos ¿cierto? y últimamente durante la sobre todo la última década muy fuertemente en Chile pero también vemos que en otros países se ha comenzado a instalar una gestión una lógica que viene de una gestión más gerencialista managerilista la idea de que la educación es mejor llevada cuando es una empresa privada y debía ser gestionada al modo de una empresa con un director que es un gerente que debe y con un sistema educativo que aboga por una rendición de cuentas las escuelas tienen entonces que y acá paso a la siguiente la gestión gerencialista tiene que ver con la idea promulgada por Banco Mundial y también por otros organismos que es de que el Estado es más eficiente si funciona con los principios de gestión privada y rendición de cuentas es decir para que eso funcione necesitamos estándares claros necesitamos una métrica que lo evalúe y necesitamos sistemas de incentivos que favorezcan las conductas que queramos y desincentiven mediante sanciones las que no queremos bueno esa lógica se ha instalado muy fuertemente en Chile y ahora les voy a contar un poquito tiene mucho que ver con el consenso Washington la lógica la rendición de cuentas de alguna manera no es creemos por lo menos que no es necesario pero sí por lo menos nuestro país se ha dado de manera muy paralela con un ambiente política punitiva ¿por qué lo digo? y esto en realidad no lo hicimos nosotros sino autores como Wyman, Spax y Bolonino que es la perspectiva gerencialista que requiere la prueba estandarizada nosotros en nuestro país tenemos el CIMSE que es nuestra prueba chilena que en realidad el CIMSE existe hace 30 años la única diferencia es que no tenía más consecuencias para las escuelas que era público entonces era como una vergüenza social si te iba mal y está muy asociada a la elección de escuela o sea la idea neoliberal del school choice pero en realidad tampoco pasaba mucho pero desde el año 2008 con la ley CEP que es una ley de subvenciones preferencial atada a un plan de mejoramiento que es obligatorio para obtener un financiamiento so pena de que si te va mal te pueden cerrar la escuela eso es como la sanción entonces se instala una cultura muy centrada en enseñar para la prueba y ese enseñar para la prueba te deja fuera temas de convivencia escolar de formación ciudadana lo que hizo Chile el 2012 agregó convivencia escolar como parte de la prueba me siguen es como la misma lógica en vez de salir de la lógica la refuerza la profundiza entonces hoy día tenemos una agencia que y voy un poco más rápido bueno esos son todos los cambios lo que les estoy hablando tiene que ver con este último año 2008 ley CEP que clasifica las escuelas en tres autónomas emergentes y en recuperación las que están en recuperación de verdad pueden cerrar y hoy día con la ley de el sistema nacional de aseguramiento de la calidad ahora son no tres sino cuatro categorías no hablan de categorías o ranking sino de ordenamiento que en realidad es lo mismo y la sanción en realidad lo que se instala es la amenaza de la sanción para las escuelas las escuelas pueden efectivamente cerrar a eso se agrega una ley de violencia escolar que se promulga el año 2011 no por el ministerio de educación sino por los diputados de derecha a mí me tocó participar en la discusión parlamentaria de esa ley y fuimos muchos de lo que hicimos es una mala ley es pésima bueno se arregla un poco pero en realidad lo que quedó es un híbrido entre una lógica muy punitiva muy central en seguridad ciudadana y formativa por ejemplo se instala por ley por obligación que tiene que todas las escuelas tienen que tener un encargado de convivencia escolar y ojalá formar equipos de convivencia escolar y eso está hoy día en Chile sin embargo no estableció ni perfil ni horas de trabajo entonces hubo muchos problemas en eso ni en el rol ni las funciones y a la vez la ley de violencia escolar realmente lo que hizo fue instalar una sanción que es una multa a través de la superintendencia me voy a ir para acá esta es la ley de aseguramiento de la calidad de la educación del sistema chileno que hoy además de un ministerio de educación tiene una agencia de calidad que es la que mide el CIMSE y a través de cuestionarios también mide convivencia escolar formación ciudadana autoestima motivación etcétera una superintendencia de educación que estaría acá la superintendencia es como nuestro CERNAC chileno como un servicio nacional del consumidor la escuela si yo soy padre y tengo un hijo que yo creo que le hacen bullying y veo que la escuela no hace nada yo voy a la superintendencia que es el representante del estado y hago una denuncia con eso el estado tiene la obligación de acudir a la escuela y preguntar qué ha hecho ¿se entiende? y entonces desde una lógica gerencialista la escuela responde yo he hecho yo tengo el protocolo yo tengo el manual de convivencia a mí no me digan nada la ley de violencia escolar establece que si la escuela no logra demostrar que ha hecho el debido proceso entonces puede ser multada es mucho dinero son como dos mil algo así como dos mil dólares más o menos es bastante dinero para una escuela y entonces las políticas de convivencia escolar han ido mutando en nuestro país por una parte de una política oficial que es la política nacional de convivencia escolar que como les decía del año 2000 se instaló bajo una lógica muy democrática cuando ocurrió la ley de violencia escolar y se promulgó como que cambió un poco hizo una ley y hace un análisis es mucho más entendida como una ausencia de violencia en vez de convivencia democrática pero ahora y esto tiene que ver con los cambios de gobierno también se ha reinstalado reactualizado nuevamente desde una lógica formativa inclusiva participativa territorial y desde un enfoque de la ética del cuidado un poco lo que hablaba Horacio o sea uno lee este y en el discurso está muy bien uno dice bien o sea ojalá que las escuelas lo hagan pero ¿qué pasa? lo que nosotros en nuestro proyecto estamos sosteniendo que en realidad esa es una política de convivencia escolar en términos discursivos en términos performativos porque lo que le llega a la escuela son demandas adicionales que no necesariamente vienen de la lógica formativa es decir a la escuela lo que le interesa es no recibir la multa y para eso se instalan protocolos normativas como cosas muy prácticas muy reglamentistas que no necesariamente van a llevar a una perspectiva situada formativa dialógica y por lo tanto no es una sino que varias políticas de convivencia escolar en un análisis documental que hicimos sobre estas mismas leyes concluimos que hay por lo menos cinco tensiones o nudos críticos una de ellas es la concepción de calidad educativa que está a la base de un desarrollo integral versus una concepción muy central en el rendimiento en la prueba SIMSE un espíritu de la ley que es ambiguo entre sanción versus apoyo una concepción de la convivencia escolar ya más específicamente que también es ambigua entre lógicas y prácticas de sanción para las escuelas versus yo te sanciono tú tienes que ser formativo y si no lo haces yo te voy a sancionar y eso de alguna manera entrega mensaje un poco desafiante para los directores para los docentes un tema muy importante para nosotros desde un modelo neoliberal que tenemos en Chile es una diferenciación entre lo público y lo privado un poco a favor de lo privado en el sentido de que hay un tratamiento diferencial muy claro en las leyes entre lo que se espera que ocurra en las escuelas públicas que es que haya violencia y lo que se espera que ocurra en las escuelas privadas que como no tienen supuestamente violencia entonces van a tener ellas pueden por ejemplo inscribirse para ser mentoras de las otras escuelas así como más o menos ¿no? ¿y qué ha ido pasando este año por primera vez todo este sistema que les mostré en realidad estaba en marcha blanca hasta este año este año el clima de convivencia escolar como indicador ya es público también para Chile hay un investigador Jaime Ritamal que hizo algo muy entretenido que es que habló del anti-ranking del sistema educativo entonces mostró las escuelas más caras de Chile que tenían los peores climas de convivencia escolar ¿no? entonces un poco para desafiar también el sistema hay un grupo bien importante dentro de investigadores y profesionales de educación que tienen un movimiento que se llama Alto al CIMSE todo esto tiene que ver con la idea de que es la prueba estandarizada con las consecuencias lo que nos genera una barrera importante para la inclusión y para las formas de convivencia democrática eso es un poco lo que vengo a compartir con ustedes y luego bueno el tema del encargado de convivencia escolar se propone de una manera muy descentralizada muy desregulada que es algo muy propio del sistema neoliberal hoy día nosotros estamos apoyando al Ministerio de Educación en tratar de al menos sistematizar qué es lo que se está haciendo porque Chile a diferencia de otros países tiene duplas psicosociales psicólogos y trabajadores sociales que desde el 2008 desde la ley CEP trabajan en las escuelas a tiempos completos o a medias jornadas tres cuartos eso no lo tiene casi nadie pero hacen puras tonteras en realidad lo que hacen es atención clínica individual que ni siquiera es una tontera es algo grave un poco compartimos mucho con tu planteamiento respecto de los riesgos de una visión psicosocial que en realidad es clínica y está muy centrada desde un modelo biomédico que lo que genera es individualizar la violencia escolar y generar prácticas de segregación e exclusión entonces desde ahí el desafío es bueno cómo hacer otra cosa y cómo cómo entrar a prácticas más formativas colectivas y dialógicas en esa parte del estudio lo que concluimos que bueno todo esto genera ambivalencias lo que es propio igual de nuestras políticas latinoamericanas ya lo decía García Canclini políticas híbridas pero que a lo menos en Chile está prevaleciendo una lógica mucho más centrada en el nuevo management público la visión más gerencialista qué efecto tiene esto bueno el presentarse de manera ambivalente genera muchas como oportunidades de traducciones distintas y ahora estamos abocados al estudio al análisis bueno un poco pareció lo que estás haciendo tú Lucia cómo se traduce esto en la escuela cuál es si hablamos de estas cuatro lógicas y concluimos que las políticas son híbridas cómo lo cómo lo están haciendo las escuelas cuáles son las diferencias qué es lo que hemos encontrado cuando entrevistamos a los agentes de la agencia del Ministerio de Educación de la Superintendencia a nivel central nuestro país es mucho más centralizado que el suyo encontramos que ellos también bueno son profesionales y se dan cuenta de estas tensiones y ellos mismos las explicitan por ejemplo tensiones entre cómo se define convivencia escolar versus cómo se mide si es posible medirla cómo se trabaja en convivencia escolar quienes debieran trabajar en convivencia escolar cómo se entiende calidad de la educación los roles y funciones del encargado y la tensión también bueno entre ellos mismos que tampoco se ponen o por lo menos hace dos o tres años que hicimos esto se ponían demasiado de acuerdo en cómo cada uno tenía que trabajar aplicamos una encuesta a estudiantes y a profesores y profesionales de la educación en el caso de los dos profesores eran bueno 741 profesionales que entre profesores y equipos directivos y profesionales de apoyo en realidad algunos resultados de ahí fue que si bien la mayoría de los profesionales sostenían que los encargados de convivencia escolar no trabajaban solos la mitad de ellos manifestaban que esto no se reflejaba en un trabajo de comunidad escolar a pesar de que la política pública en los manuales de convivencia tienden a ser claros en que se requiere la participación de todo la percepción parece ser distinta en la escuela los profesionales responden que a pesar de que hay una valoración de la formación continua esta no se promueve y en cuanto a las mejoras ellos sostienen que no se adoptan con regularidad acciones preventivas es decir como que hay un discurso de prevención pero en realidad pocas prácticas de prevención propiamente tal esto se ve poco pero básicamente es para contarles que hicimos una en la encuesta aplicamos a los estudiantes una una versión adaptada de una encuesta mexicana que es de convivencia escolar democrática pacífica inclusiva que es de Alicia Chaparro y Cecilia Fierro y lo que encontramos y a eso le agregamos otra dimensión que es de prácticas punitivas bastante en la línea de lo que señalaba Leonel respecto de las prácticas procesos excluyentes que tienden a echar al estudiante que es distinto al otro y lo que preguntamos son en esta escuela por ejemplo se castiga al estudiante se los deja sin recreo se los suspende se los echa de la escuela se los expulsa y lo que encontramos ahí deje mostrarle esto la aplicación de un castigo como medida principal de intervención bien sea una parte la apertura de un expediente disciplinario o una expulsión del aula del centro por el tiempo que se considera oportuno tendiendo a la gravedad de las ocho sean medidas de castigo y lo que encontramos a pesar de nuestras hipótesis que eran a mayor prácticas punitivas se esperaría menor convivencia democrática encontramos lo contrario y acá le dimos muchas vueltas pensemos que los datos están mal ingresados que están dados vuelta y después de hartos meses como de convencernos eso está un poco corrido tienen que mirar la fila de abajo que es ahí tenemos las prácticas de convivencia escolar inclusiva democrática y pacífica y abajo las prácticas punitivas y lo que tenemos son correlaciones significativas y positivas bastante lo que en realidad esto nos genera una enorme interrogante qué es lo que está pasando cuando hicimos una regresión encontramos que el 20% de la varianza está sobre las prácticas de inclusión qué quiere y sobre todo son los ítems de en esta escuela se castiga o en esta escuela se envía la inspectoría lo que es lo que está prediciendo es decir estos son los estudiantes son como 3.000 estudiantes en una muestra representativa los estudiantes que dicen que las escuelas en sus escuelas se castiga a los estudiantes que se portan mal y se los envía a inspectoría no sé si acá tienen ustedes el servicio de inspectoría como el inspector que en realidad es la disciplina la figura de la disciplina en esas escuelas donde le dicen que sí y muy altos esos mismos chicos opinan que la convivencia al interior del aula es mejor y es más inclusiva entonces esto tiene mucho que ver finalmente con inclusión-exclusión qué tipo de inclusión de convivencia inclusiva están estudiando los estudiantes y qué necesidad de que la gestión del castigo sea una condición para la institución de prácticas de convivencia inclusiva y democrática y entonces concluimos claro un tema importante en estudiantes que asistían a los programas de integración que son los estudiantes con necesidad educativa especial y en los estudiantes que habían sido suspendidos ellos percibían que había más prácticas punitivas sugerimos entonces realizar nuevos bueno obviamente uno siempre sugiere realizar nuevos estudios pero pero de verdad nos queda hoy día la interrogante de por qué qué está pasando y creo que es necesario interrogar a nuestros estudiantes de cómo están ellos entendiendo la convivencia escolar porque siempre habíamos pensado que son los adultos los que de alguna manera significamos la convivencia de manera muy disciplinar pero estos resultados hoy día nos están mostrando que son los propios estudiantes los que así lo exigen lo quieren y lo valoran positivamente y eso es muy difícil de creer y cuando uno ya bueno le crea el dato duro qué es lo que está significando entonces y qué posibilidades de mejorar eso es nuestra pregunta siempre de base continuamos con una etnografía de dispositivos que es una manera cualitativa de entrar al campo acá estamos trabajando desde la teoría de acta red la tour y nos preguntamos por las posibilidades de seguir no a los sujetos sino a los actantes de la red sujetos y objetos entonces la etnografía que hicimos estas son en cuatro escuelas del país nos estamos dando cuenta estos son resultados un poco les vengo a contar en lo que estoy el libro de clases no sé si ustedes tienen algo parecido nosotros no tenemos este sistema de descargo que me pareció muy interesante porque en nuestro sistema educativo el estudiante no tiene posibilidad de descargo ninguna formal institucional lo que tiene es un libro de clases que además de la asistencia esto es como el libraco que trae al profesor el profesor trae y ¡pum! lo pone acá encima y tú te portas mal y entonces recibes anotaciones positivas y negativas que creo que debe ser lo que se como el sistema de amonestaciones que quizás tenían ustedes antes bueno eso es lo que nosotros tenemos entonces a pesar de todo este transcurso de la política sigue existiendo el libro de clases que es el mismo libro que yo viví que mi mamá vivió y que mi abuela probablemente vivió y que tiene la asistencia la cobertura curricular ¿cierto? para el profesor y luego las anotaciones negativas y positivas para los profesores el libro de clases es un testimonio es un resguardo un instrumento es un arma para ser utilizado tanto con el apoderado para mostrarle mire lo mal que se porta su hijo como para el adentro hacia el director yo si he pasado mis clases pero entonces es un arma a doble filo para el estudiante es una bitócra es un sistema de clasificación y es algo sagrado en el sentido de que y esto es muy importante creo no sé si ocurre en otras realidades que el libro de clases tiene consecuencias directas para los estudiantes en el sentido de que si tú te vas de la sala perdón si tú nuestro sistema también es distinto al de ustedes nosotros tenemos de primero a octavo y después de primero a cuarto secundaria o sea en primero de secundaria nuestros estudiantes tienen 14 15 años las escuelas primarias son la mayoría y las secundarias son la minoría o sea muchos niños se tienen que cambiar de colegio en Chile y entonces cuando tú te vas de octavo básico a primero medio te llevas tu hoja de vida y tu hoja de vida está contenida en el libro de clases si tú quieres postular a la escuela por ejemplo al liceo técnico de tu interés te exigen el informe de personalidad y ese informe de personalidad está acá yo le mostré hace poquito estos resultados a un investigador inglés y me decía esto es peor que la cárcel porque por lo menos en la cárcel tus antecedentes penales se borran tienen la posibilidad de borrar acá no tienes posibilidad ni de descargo ni de borrar entonces para ellos es un sistema de clasificación muy importante y para mí lo más curioso es que yo en realidad antes de hacer la etnografía nunca me había dado cuenta la importancia del libro de clases y creo que como país tampoco no la estamos mirando de que fluye toda esta política todos estos discursos políticos pero en realidad lo que ocurre dentro de la sala de clases y dentro de la escuela es el libro de clases como instituyente y como dispositivo de subjetivación y les dejo esas inquietudes y reflexiones a ver si me ayudan a pensar gracias aplausos a ver si me ayudan a pensar